Agua Agua Necesito una razón para ser Un viento que te empuja Y levanta tus olas Y que te hace subir hasta las nubes solar Antes de que vuelvas a llorar Déjame que te levante Y antes de que cantes Déjame que nos metemos en un baile Porque tú eres como el mar, yo como el aire Aire Tú sabes que soy el aire Y yo te miro y no hay nadie Porque no jugamos a inundar los valles Y a provocar huracanes Para que nadie nos calle Y de noche ilumina tus mares Que se detengan en un mundo sin encuentros orar Busquemos la manera de parar las horas Antes de que vuelvas a llorar Antes de que vuelvas A llover Déjame que te levante Porque tú eres como el aire Porque tú eres como el mar Déjame que te levantar Y antes de que vuelvas a llover Y antes de que cantes Déjame que no te creemos en vale Porque tú eres como el mar, yo como el aire